Daddy Long Leg es un juguete producido por Plank Time, que debutó en un póster en el capítulo 2. Su forma es la similar de una araña, por sus piernas y brazos extremadamente alargados. No se sabe mucho sobre él, se dice por ahí que es papá de Hoogie Boogie, aparte de que viene en el juego Mommy Long Leg y Family. Pero estos días se están difundiendo videos en internet donde afirman que esta araña conocida como Daddy Long Leg está apareciendo en la vida real. Como siempre, tú eres juez y decides si es falso o verdad. Es por eso que hoy veremos 6 Daddy Long Leg grabados en cámara de video. Cámaras de seguridad. En el estado de Arizona, fuera de un market y la cámara de un grifo lograron grabar a dos criaturas jamás antes visto, semejantes a una figura de un juego de video. Inmediatamente, este video dio vuelta al mundo en las redes sociales más conocidas. Es entonces que este video causó mucho revuelo en las personas que lo vieron, pero los fanáticos de este juego afirmaron que sería Daddy Long Leg grabado en la vida real por cámaras de seguridad. Y este video sería la prueba de que estas criaturas existen en la vida real, pero que no es fácil de verlas. Joven saca su drone para sobrevolar la escuela de su sobrino sin presaguiar o imaginar de lo que su drone podría grabar. Sí amigos, se ve en el video una criatura sumamente delgada, de un color morado, corriendo por la pista, fuera de la escuela. Rápidamente compartió en video en las redes sociales. Muchos quedaron asombrados de ver el video, otros pasmados y atónitos de ver este video, donde aparece Daddy Long Leg grabado por un drone en la vida real. Aquí te dejo las imágenes y tú saca tus propias conclusiones. Este video pondrá en duda la credibilidad, pero al final tú decidirás si este video es falso o cierto. Gracias a las cámaras de seguridad de un parque de juegos para niños, graba dos criaturas parados con aspecto de este famoso ser Daddy Long Leg de un juego de videos. Pero esta vez no estás solo, lo increíble es que también se ve a un sujeto que sale corriendo como alejándose de lo terrorífico que acaban de ver sus ojos. ¡Gracias! 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 Y una familia de Luciana salió de paseo por unos días y dejó la casa completamente sola. Solo las cámaras de seguridad hacían su trabajo y los sensores de movimiento. Al funcionar una de estas dos, podrían ver en su celular lo que sucede en casa. Es así que mientras paseaban, se activa una de las cámaras y es esto lo que pueden ver en el celular. Sí amigos, se ve a esta criatura de color azul alargada parada en la cocina de su casa sin hacer muchos movimientos. Y sería la prueba de que este personaje existe en la vida real. Sujete empezó a tener pesadillas. Luego de esto, se despierta y desea ir a tomar un vaso con agua. Pero es en eso que no hay energía eléctrica en casa y sale con celular en mano grabando y alumbrando todo lo que está delante de él. Y es cuando se choca con una criatura salida de la realidad. Si ves, esta criatura es parecida a Daddy Long Legg. Sería la prueba de que no somos los únicos que existimos en este mundo. Joven estaba grabando el panorama desde la azotea de un edificio. Todo está muy bonito. Era una noche de luna llena, pero escucha un ruido y piensa que tal vez otra persona está cerca tomando el fresco de la noche. Se aproxima con cámara en mano y lo que llega a grabar le trajo muchos suscriptores en su cuenta de YouTube. Y dime, ¿crees en la existencia de estos personajes en la vida real? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!